¿La gente común y corriente es capaz de hacer cosas terribles? Y si es así, ¿cuántos le darían una fuerte descarga eléctrica a otra persona inocente solo porque están siguiendo una orden? Para responder estas preguntas, podemos considerar el controvertido trabajo de un hombre que solo quería encontrar respuestas al horrible pasado de su familia. En 1961, Stanley Milgram, un joven psicólogo, quería descubrir cómo los ciudadanos comunes y corrientes podían cometer actos de maldad indescriptible en la Alemania nazi. Su teoría, algunas personas hacen cosas horribles porque obedecen incluso a los líderes más malvados. Para probar su teoría, Milgram diseñó un inteligente experimento que cambió para siempre nuestra comprensión del comportamiento humano. El experimento de Milgram involucró a tres personas. Una autoridad llamada experimentador que estaba vestido con una bata de laboratorio para parecer poderoso, un voluntario que fue asignado para ser el profesor y una víctima, la llamada alumno. El profesor era el sujeto de prueba, mientras que el experimentador y el alumno eran ambos actores. Siguiendo órdenes, el profesor evaluaría a un estudiante que está sentado en otra habitación haciéndole preguntas. Por cada respuesta incorrecta, el experimentador le pedía al profesor que le aplicara una descarga eléctrica de hasta 450 voltios, una carga potencialmente mortal. Antes de comenzar, Milgram preguntó a sus colegas cuál esperaban que fuera el resultado. Casi todos estuvieron de acuerdo en que solo unos pocos voluntarios obedecerían e infligirían descargas eléctricas a otras personas inocentes. ¿Qué opinas? ¿Alguien administraría descargas superiores a 300 voltios? Milgram luego anunció su experimento como un estudio sobre la memoria y el aprendizaje en el campus de la Universidad de Yale. La gente se inscribió sin tener idea de en qué se estaban metiendo realmente. El experimento comenzó cuando los voluntarios conocieron a los demás participantes. Luego, los voluntarios sacaron una tarjeta para determinar su rol. No sabían que solo podían sacar maestro. A continuación, se les daría una muestra de una ligera descarga eléctrica para que vivieran de primera mano lo que tendrían que pasar los demás. Para empezar, el experimentador y el profesor se sentaron en una habitación y se ató al estudiante a una silla en una habitación contigua. El profesor y el alumno podían comunicarse, pero no verse. Luego, el experimentador le dio al profesor una lista de preguntas. Luego, el profesor leería las preguntas y el estudiante presionaría un botón para indicar una respuesta. Por cada respuesta errónea, el profesor administraría una descarga, comenzando con 15 voltios y aumentando en incrementos de 15 voltios hasta 450. Lo que el profesor no sabía era que el estudiante en realidad no recibió ninguna descarga. En vez, se utilizó una grabadora para reproducir varias respuestas. Al principio, el profesor oía protestas o golpes contra la pared. Si las descargas aumentaban, las reacciones serían más fuertes. Y en caso de que alguien llegara hasta el final, el alumno se quedaría en silencio. En caso de que el profesor dudara y pidiera parar, el experimentador recurriría a las siguientes cuatro indicaciones. Primero decía, por favor continúa. Si no tenía éxito, continuaba diciendo, el experimento requiere que continúe. Luego, es absolutamente esencial que continúe. Y por último, no le queda otra opción, debe seguir adelante. A lo largo del camino, los voluntarios mostraron signos de extrema tensión, como sudoración, temblores e incluso ataques de risa incontrolables. El experimento se detenería solo después de que se hubieran utilizado las cuatro indicaciones o se hubiera administrado tres veces el voltaje máximo de 450 voltios. Milgram descubrió que de todos los participantes, el 100% dio al menos 300 voltios. Y el 65% llegó hasta 450 voltios. Posteriormente, el experimento fue criticado por no ser ético, porque engañaba a personas inocentes para que cometan lo que parecían ser terribles actos de violencia. Sin embargo, su experimento se replicó con éxito muchas veces, inolucrando a diferentes poblaciones y conduciendo a hallazgos similares. El propio Milgram nos dejó esto para pensar. Puede ser que seamos títeres. Títeres controlados por los hilos de la sociedad. Pero al menos somos títeres con percepción, con conciencia. Y quizá nuestra conciencia sea el primer paso hacia nuestra liberación. ¿Qué opinas? ¿Seguirías o cuestionarías las órdenes si fueras uno de los participantes de Milgram? ¿Y qué podemos nosotros, como sociedad, enseñar a las generaciones futuras para ayudar a prevenir actos horribles que pueden ocurrir cuando la gente común sigue ciegamente una autoridad? Haznos saber tu opinión en los comentarios a continuación. ¡Gracias! Si este video te resultó útil, mira nuestros otros videos y suscríbete. Si quieres apoyar nuestro trabajo, únete a nosotros en patreon.com barra sprouts. Para más información y contenido adicional, visita sproutschools.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!